El mural primero que nada lo hacemos porque ya se acerca el aniversario de seis años de Viviana y bueno, era como para una forma de representar también y que la gente que viene, que lo vea, o sea, que sepan que acá desapareció una mujer en Potrarillo, que es más que un lugar turístico y gente que viene los fines de semana y que, bueno, y eso, que acá desapareció alguien y que hace seis años que la estamos buscando y todavía no la encontramos. Así que bueno, esa era la idea del mural también para que quedara bien visible y la gente sepa porque por ahí ve el nombre pero no sabe que hace seis años que desapareció. Y el caso sí, igual que en el primer momento que mi mamá desapareció, o sea, hasta ahora no tenemos novedades, y la justicia no nos dice nada, no nos dan respuesta, o sea, pareciera como que no están haciendo nada directamente, por así decirlo en una palabra, porque se van a cumplirse ya años y todavía no tienen pistas de nada. Estuvimos pidiendo recaudación para poder, o sea, comprar la pintura, bueno, también parte de la familia y bueno, las chicas que siempre vienen y nos dan una mano enorme. Y bueno, primero que nada a las chicas que nos vinieron a ayudar, que bueno, un millón de gracias, que están siempre. Y bueno, y a la gente de la comunidad que, bueno, que yo creo que todavía falta como un poquito más de empatía, un poquito más de ser solidario y de... porque así como nos pasó a nosotros, nos puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Nadie es como que está exento de todo esto. Gracias. Gracias. Gracias.